Hola amigos míos espero se encuentren súper pero súper bien estamos analizando las nuevas actualizaciones de Samsung One UI 4.0 y en esta ocasión quiero decirles a ustedes que se ha rediseñado en la siguiente beta los precisamente las herramientas los widgets y en esta ocasión está precisamente el clima se ha rediseñado de una forma bastante agradable que te lo voy a mostrar a continuación en esta demostración así que presta mucha atención en esta demostración se puede observar cómo se ha rediseñado de una forma agradable los widgets precisamente la opción de clima ok entonces espero que esto te guste de entrada pues te adelanto que las actualizaciones de seguridad de los dispositivos de la serie A como el A32 y el A52 están recibiendo su actualización más reciente estos dispositivos están recibiendo su seguridad más reciente entonces cuéntame qué dispositivo Samsung tienes tú a la mano dios te bendiga y déjame tus dudas en la caja de comentario te saludo desde un Samsung Galaxy S20 FE